Muy buenos días. La palabra en la mañana, correspondiente a este martes 13 de junio, año 2023. Continuamos leyendo el Evangelio de Mateo, en su capítulo 5, hoy los versículos 13 al 16. Dice la palabra. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la gente la pise. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Aplicación, si queremos, de las bienaventuranzas que ya leíamos ayer, con tres ejemplitos. El primero ser sal, segundo ser la luz, y estar puesto como una ciudad que está en lo alto del monte. La sal de por sí se entiende porque da el gusto, da el sabor, y la sal es la que preserva, en términos antiguos también hoy, aunque medicinalmente no sea tan dichosa, tan macárida, ¿verdad? Pero el ejemplito que da Jesús es este. El cristiano, el seguidor de Jesús, allí donde esté, tiene que ser sabor. Y la sal, cuando da el sabor, se dispersa en el sabor que da. Usted, lo hemos dicho en otro momento, usted pone a cualquier preparación, cocción, que haga, un poquito, una pizca de sal, y el gusto de la sal se siente sin que usted pueda ver la sal. El cristiano tiene que ser la persona que da el gustito a todo, sin tener que ser vista, sin tener que ser tocada, digamos, ¿verdad? Dar el gusto. Ser luz no es ser lumbrera, es alumbrar. No es ser una fogata inmensa, es ser un fosforito encendido. No es ser una linterna despampanante, es ser apenas un pábilo vacilante, pero alumbrar, que es lo que nos corresponde. Y ponernos como la ciudad que está en lo alto, no en el sentido de superioridad, ni por encima de nadie, sino que tiene que ser vista. La parte final del texto de hoy presenta que hay que hacer siempre constantemente las buenas obras. Lo de un cristiano, lo de una cristiana, es obrar siempre, siempre, siempre el bien, y después también obrar el bien. Y después de después seguir obrando el bien. ¿Qué es lo que acontece cuando se obra el bien? Que la gente va a ver, los demás verán el bien que se hace, y la gente va a terminar agradeciendo a Dios porque hay personas que hacen el bien. La gloria siempre será de Dios. Es para mayor gloria de Dios. No es para la gloria, ni el pavoneo, ni querernos, ni creernos por encima de nadie. Obrar siempre el bien, como dice el dicho, sin mirar a quien. En este bien que hacemos, se va esparciendo la semilla de Dios en nuestra tierra. Y lo que nos corresponde, como cristiano y cristiana, es precisamente obrar el bien para que la gente siga agradeciendo al Padre. El bien que, en los semejantes, podemos encontrar y se puede realizar. A ello estamos llamados, llamadas. Muy buenos días. La palabra en la mañana.